El Centro Nacional de Educación Ambiental Para que el que quiera sumarse a estas excursiones, aprenda a través de nuestros recursos naturales. Por supuesto, esa es la idea. Desde el principio vamos ya por la 16ª edición, empezamos con esta aventura en el 2004 y bueno, pues desde el CNA estamos muy satisfechos de los resultados, tanto por la programación como por la aceptación y la valoración que tiene entre los participantes. Bueno, en esta 16ª edición tenemos todos los domingos del mes de marzo, hemos dicho, abril, mayo, junio, dejamos un paroncito de los meses de verano, julio y agosto y después volvéis en septiembre, octubre y noviembre. O sea que hay meses y hay actividades porque tenemos 775 plazas repartidas en 22 actividades y lo más importante es que son gratuitas. Sí, es importante porque hoy en día cada vez hay menos actividades que sean gratuitas. Bueno, nosotros realmente lo planteamos como un programa de primavera y otoño, pero luego realmente tampoco paramos en verano porque tenemos otro programa que denominamos paseos de verano, lo que pasa es que se le hacemos entre semana y se va dirigido a todos los públicos y bueno, lo desarrollamos directamente técnicos del propio centro. Además, habéis dividido un poquito las excursiones para que haya variedad en tres bloques temáticos distintos. Sí, el objetivo es siempre el mismo y nosotros intentamos que siempre haya una interrelación entre lo que es la naturaleza, la historia, la cultura, el paisaje. Lo que pasa es que hay temas que están más relacionados con un bloque o con otro, por eso algunas son más naturalistas, otras están relacionadas con la historia. Además, en nuestro caso, en Balsain, tenemos un patrimonio impresionante, tenemos un recurso buenísimo en este sentido. Y luego hace años metimos también el tema del arte, que lo usamos como una herramienta para hacer las actividades más llamativas y en definitiva para conseguir el objetivo que es transmitir los valores del entorno. Además, el CENEAM siempre está muy vinculado al arte porque organizáis exposiciones que también van un poquito en este sentido, en aunar arte y naturaleza. Exactamente. Llevamos también bastante tiempo desde el 2002 con un programa de exposiciones temporales. Sabéis que el CENEAM en principio fue un centro de interpretación de referencia con unas exposiciones permanentes que hace años se quitaron porque ya no tenían sentido como centro nacional y porque además hay una oferta muy grande ya de centros de interpretación. Y lo que sí que mantuvimos fue un programa de exposiciones temporales que nos permite a veces traer cosas más artísticas, relaciones con la naturaleza y otras más técnicas. En definitiva, transmitir muchas cuestiones relacionadas con el medio ambiente y facilitar el conocimiento y la conservación, que es el objetivo que realmente tiene el CENEAM. Carlos, el pasado 24 de marzo comenzaron las excursiones, así que ya tenemos dos por lo menos de referencia de esta edición presente. Por tanto, yo te quiero preguntar cómo han ido, cómo ha respondido la gente. Pues muy bien, la situación ha sido grande, hemos tenido como siempre más demanda de las plazas ofertadas. Tenemos claramente una limitación en cuanto a número porque si no sería una contradicción por nuestra parte, el generar posibles impactos en el medio. Entonces, aparte de que hay que facilitar la comunicación y para que sean más didácticas, pues no podemos meter demasiadas plazas. Las dos que se han hecho, la primera está relacionada con la identificación de árboles en invierno, a partir de las cortezas, las yemas, los brotes. Y bueno, es un poquito más técnica, pero ha tenido una aceptación muy buena y la valoración, como siempre, pues fantástica. Y la segunda, que otros años la hemos puesto en primer lugar, pues es una excursión bastante original porque está relacionada con los animales, en este caso con los animales de compañía. Nosotros hace años retomamos el tema de permitir en algunas excursiones el acceso de mascotas y nos parecía que era, por una cuestión de coherencia, que era importante educar también a los propietarios para que sepan qué cosas pueden hacer en el medio, qué es lo que no pueden hacer, minimizar los impactos que puedan provocar las mascotas y también, de alguna manera, garantizar su seguridad. Porque muchas veces las mascotas se pueden perder en el monte. Desde luego, es bueno para todos. Pueden correr peligros. Efectivamente, para nuestros recursos naturales y para las personas que sea. Entonces, fijaros que en estos momentos creo que una de cada cuatro familias en España tiene perro o gato. Es un porcentaje altísimo. Y cada vez hay más gente que va al campo, a la montaña con su mascota. Entonces, creemos que es importante, en este sentido, también dar esta formación, aunque sea más específica, pero que nos permite, bueno, pues también a muchos de los que han participado en ella, poder venir luego a otras actividades con su mascota. Y que no haya problemas, que no se generen conflictos y que la gente sea cada vez más educada. Carlos, sí, decía, bueno, esta excursión con las mascotas ha sido original, ha sido creativa, pero también lo es la siguiente, la que tenemos ya este mismo domingo. Carlos. Sí, este domingo tenemos juegos musicales en la naturaleza. Esta la imparte, pues, un experto en la materia. Es músico y educador. Y además tiene escrito un libro con un montón de actividades, de juegos, realizados en la naturaleza. Con el fin, pues, sobre todo, de sensibilizar, de acercar la naturaleza de una manera más lúdica, más creativa. Y, bueno, pues, generar también ese contacto con la propia naturaleza, porque en muchas de las actividades lo que se pretende no es ya tocar instrumentos, sino que la propia naturaleza sea la música, ¿no? Qué complicado, ¿no? Habrá que, está interesante, habrá que ver, ¿no? Sí, es muy interesante. Cómo se desarrolla la excursión. Lo hicimos ya el año pasado por primera vez y funcionó muy bien. O sea, realmente nosotros en el programa repetimos muchas actividades. O sea, daros cuenta que desde que empezamos puede que hayan pasado como 10.000 personas por el programa, aproximadamente. Entonces, repetimos muchas de las actividades porque no dejan de ser recursos y no dejamos de tener un entorno en el que siga habiendo muchos habitantes que no han participado, ¿no? Entonces, mientras el mensaje que queremos transmitir esté vigente, pues, vamos, intentamos innovar, intentamos todos los años meter alguna actividad nueva porque también tenemos un público fijo que es adicto, que nos reclama cosas, no que repitan, sino que a veces nos piden cosas nuevas porque les gusta mucho participar en este programa. Bueno, para todos los que están en casa viéndonos y digan, bueno, yo quiero participar, pero no sé si por mi edad o por mi condición voy a poder. O sea, el grado de dificultad es bajo en todas las excursiones, o sea que el público es familiar. Toda la familia puede apuntarse a estas excursiones, puede hacer las actividades. Sí, por lo general, si intentamos que al menos un 50% de las actividades vayan dirigidas a un público familiar, o sea que no haya ningún tipo de límite de edad. Pero sí que es cierto que hay otras que, sobre todo por los contenidos, pues puede hacer que los niños se aburran. Entonces, acotamos. Otros años hemos puesto, pues a partir de 5, de 10, de 14 años este año, casi todas las que están a cotas por edad serían a partir de 10 años, ¿no? Como una fecha, bueno, pues en la que ya los niños se pueden enterar de determinadas cosas. O incluso hay actividades, pues por ejemplo, en observación de aves, es absurdo llevar a un crío pequeño, porque casi no puede con los prismáticos, porque se va a distraer. Entonces, bueno, son actividades en las que necesitamos que ya la gente pues tenga una concentración, que no se haga nada de ruido. Al final que le puedan sacar todo el jugo, ¿no? Exactamente. A la actividad. Y luego, pues hay temas, claro, que cuando hablamos de determinadas cuestiones de historia, pues a los críos se les escapa, ¿no? O sea, que es sencillamente por ese motivo. Pero sí que intentamos, sobre todo, que el acceso sea para cualquier tipo de persona, independientemente de su condición física y demás. Entonces, por eso cada vez, digamos, vamos bajando un poquito más el nivel. Lo que nos interesa es hacer una actividad didáctica, más que una actividad deportiva. Aunque siempre haces un ejercicio físico, aunque sea pequeño, estás en contacto con la naturaleza, que es muy saludable. Pero, insisto, nuestro objetivo, sobre todo, es enseñar cosas, ¿no? Por eso, el que quiere ir a andar a la montaña, pues es mejor que se apunte a otro tipo de actividades, porque aquí a lo mejor no le va a satisfacer en ese sentido. Es otro tipo de actividad, como hemos dicho al principio, son excursiones, pero son didácticas. O sea, que el objetivo es aprender todo lo que podamos, en este caso, de nuestro recurso natural estupendo que tenemos, que son los montes de Balsai. Y, por último, Carlos, yo te quiero preguntar, ¿cómo inscribirse? ¿Cómo participar? Bueno, es fácil. Antes lo hacíamos solo por teléfono, lo cual genera alguna serie de problemas, porque no todo el mundo puede llamar a... en el momento que se abre el plazo. Bueno, esto era un poco como los concursos de la tele, que la gente llamaba, rellamaba, rellamaba, porque al final se convertía casi en una lotería el coger plaza, porque había mucha demanda. Entonces, hace unos años, para facilitar el acceso a todo el mundo, pues lo que hacemos es que la gente se pueda inscribir por teléfono, pero también por correo electrónico. Entonces, siempre abrimos el plazo de inscripción la misma semana en la que se va a realizar, porque por nuestra experiencia sabemos que si lo alargamos mucho, si dejamos a la gente apuntarse al principio del programa, incluso hay gente que se olvida. Y por desgracia, como son gratuitas, pues hay gente que si no puede ir, a veces ni se molestan avisar. Hay gente que sí, gente muy educada, pero hay otra gente más dejada que nos podría dejar incluso con plazas disponibles cuando hay una demanda. Efectivamente. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es coger toda la demanda que nos llega entre el lunes y martes, anterior al domingo en el que se realiza la actividad, y en el caso de que nos superemos las plazas ofertadas, pues hacemos un sorteo. Está establecido en las bases y bueno, pues... Entonces, los que quieran participar en la actividad de este domingo, ¿aún pueden...? Aún pueden apuntarse, pero en el caso de que se haya llenado la excursión entre el lunes y martes, quedarían en lista de espera. Bueno, hay muchos domingos todavía. De esta manera, nosotros siempre llamamos el viernes anterior porque luego hay muchas anulaciones y ha habido veces que incluso estando en lista de espera... Han podido acceder a la actividad. Bueno, como les decía, hay muchos domingos todavía por delante, hasta el mes de noviembre, así que tienen todavía y además que todas son interesantes y de todas van a poder aprender algo, eso seguro. De verdad, Carlos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y habernos reemplazado un poquito el programa de excursiones didácticas. Gracias. Nos vemos en Segunda Policía, no se muevan, que enseguida volvemos. Hasta la tarde.